Desde esta tiempo tarde, dale cara a tu vida, y a tu realidad, despierta, despierta ya, y acepta que no estás mal. Y es la vida que estás llevando, al abismo te va a llevar, y es la vida que estás llevando, al abismo te va a llevar. Despierta, se marro ya, date cuenta que estás mal, date cuenta que estás mal, date cuenta que estás mal. E, 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 e rame cuenta que estás mal. Cerrá no peces, pelo, para alwaysar, date cuenta que estás mal, jolga el cajalde, y con tu vida, y tú vas a acabar, date cuenta que estás mal. Te va a acabar, levántate, no importa, pidas más perdón, date cuenta que estás mal. ¡Gracias! ¡Gracias!